Que tal amigos, si andas buscando lo que son unas rodilleras para motociclistas certificadas en este caso te recomiendo las Titan Race que están fabricadas en un policarbonato que pasa a la certificación contra impactos es decir que te va a funcionar en caso de alguna caída normalmente se utilizan para bicicleta de montaña pero también la utilizan mucho en ciudad para estar protegidos te recomiendo mucho este modelo ya que una vez ajustando el velcro tú puedes únicamente con estos broches colocar y quitar tu rodillera y eso te da un 200% más de vida para tu rodillera ya que el velcro no se desgasta en este caso son semi articuladas como puedes ver no son 100% articuladas pero si son un poco cómodas para caminar se levanta un poquito pero la idea es que en la moto vayas y no se te esté moviendo tanto recuerda que estas rodilleras las manejamos en nuestras 4 sucursales en nuestra página de internet y tienen un costo de $1,150 te esperamos de 11 horas